Ahora que ya entramos a un nuevo año, creo que es momento de hablar de algo que nos consta en este canal refiriéndome al manga de Dragon Ball Super, y lo que nos traerá para este nuevo año 2022. Y es que si bien el evento de la John Festa de hace ya dos semanas se enfocó principalmente en mostrarnos más detalles sobre la nueva película de la franquicia, como más información acerca de la Patrulla Roja, los androides Gama 1 y Gama 2, además de la historia que tendría la película, y por supuesto, lo más llamativo, el segundo tráiler donde las expectativas se elevarían hasta las nubes, solo por el hecho de volver a ver a Gohan con el protagonismo esta vez en esta nueva película de Super. Además, por supuesto, junto con la revelación de la fecha de estreno de la película por lo menos para Japón, siendo el próximo 22 de abril de este 2022. Pero si bien mayoritariamente se dedicaron a hablar sobre la película de Super Hero, hubo un pequeño espacio dedicado para el manga de Dragon Ball Super, y lo que acontecería tanto en el arco actual de Granola, y como ya muchos saben, sobre la nueva saga que se viene para este año en el manga. Y es que se mencionaría que la actual saga de Granola estaría entrando en el clímax de la historia, lo que ya nos daba a suponer que estaríamos entrando en el arco final de esta, el cual daría comienzo con el pasado número 79 con la batalla entre Gas y Granola. Aunque si bien creo que dependiendo de lo que pueda pasar en esta saga, podría estar acelerando demasiado su final, más que nada si pensamos cuándo podría finalizar. Pues la saga de Granola creo que todavía tiene mucho por explorar, y mucho más ahora que tenemos a Elec muy metido en los sucesos de la historia, algo que tendrían que mostrar en los próximos cuatro números, los cuales podrían ser los últimos antes de esa nueva saga. Pensando que la saga de Granola terminaría antes del estreno de la película, tal cual ocurrió con la película de Broly hace tres años, terminando con el torneo de poder un mes antes e inmediatamente dando comienzo al arco de Moro. Lo cual si ocurre de la misma manera, nos dejarían con cuatro números más hasta el mes de abril como máximo para finalizar el arco de Granola, aunque también con las posibilidades de tener aún más capítulos por lo menos después del estreno de la película. Aunque creo es algo muy difícil que ocurra después de las declaraciones de Uchida en la John Festa. Solo esperemos que si esto es así, esta nueva saga no termine afectando lo bien que va hasta ahora el arco de Granola. Pero ahora, hablando de la dichosa nueva saga, si bien no tenemos nada concreto para poder decir qué es lo que podría venir dentro de unos meses para el manga de Super, podemos darnos la libertad como cuando se reveló la existencia de la saga de Granola como un nuevo arco del manga, para poder teorizar y pensar qué es lo que nos mostrarían, ya sea antes o después del final de Dragon Ball Z. Y es que creo que es algo muy pensado y comentado por muchos, desde ya hace bastante tiempo, donde finalmente podríamos ir más allá del final original de Dragon Ball. Algo como un Dragon Ball GT pero canónico, y que si bien podría aún mantenerse la esperanza que se tiene puesta en esta nueva saga para poder ahora sí tener la verdadera continuación oficial y canónica de la historia de Toriyama, también podrían darnos algo de la misma manera como lo han hecho desde el comienzo con Super, con una historia antes de ese vigésimo octavo torneo de artes marciales. Pues como sabemos, o bueno, investigando un poco, el final de Dragon Ball transcurre en el año 784, mientras que la saga actual de Granola se sitúa en el año 781, tres años antes, lo que ya rompería esa mención de que Goku dejaría de ver a todos por cinco años, aunque bueno, creo que es algo que se podría modificar, dejándolo solamente en tres años, y que podría abrir el paso para que la nueva saga se situara en este lapso de tiempo. Y es ahí donde entraría la nueva película de Dragon Ball Super. Y es que gracias a la descripción del personaje de Pan, el cual se menciona que tendría tres años en esta película, nos terminaría situando en el año 782, un año después de la saga de Granola y dos años antes del final de Dragon Ball. Y que a menos de que la historia de la nueva saga transcurriera antes de la historia de la película, lo cual no creo que suceda, pues ya lo vimos con la película de Broly y la saga de Moro. Podríamos pensar que tras los sucesos que veamos después de Dragon Ball Super Super Hero, ahí sería donde comenzaría esta nueva saga, dejando una breve mención de la película como ya lo han hecho antes en el manga. Aunque todo podría pasar, pero siendo esto creo lo que podríamos ver en los próximos meses, en la espera de más detalles que puede que veamos en un evento próximo como un nuevo tráiler de la película, e incluso de esta nueva saga de Dragon Ball. Y ahora sí, dejando más o menos en claro en qué punto de la cronología se situaría esta nueva saga, solo tendríamos que pensar en la historia que nos podrían contar, que creo es lo más importante, más después de lo que nos han dejado las dos últimas sagas del manga, dejando varias posibilidades que pueden o no suceder. Por ejemplo, podrían irse a la segura, viendo una vez más a Goku y Vegeta como los protagonistas enfrentándose a un nuevo enemigo, ya sea con o sin ayuda de los demás personajes. Digo, también tendríamos que ver lo que sucederá en el final de esta saga de Granola, pero creo que este nuevo arco podría darnos algunas sorpresas, o bueno, eso es lo que me gustaría ver. Y es que si seguimos lo que se supone nos cuentan antes del final de Dragon Ball, Goku dejaría de ver a todos por 5 años, aunque ahora terminarían siendo 3, pero que a fin de cuentas podríamos comenzar a ver esto en el final de la saga de Granola, e incluso puede que ya lo hayamos visto en los trailers de Dragon Ball Super Super Hero. Y es que veríamos a Goku y Vegeta entrenando junto con Broly en el planeta de Bills, tal vez siendo este el lugar donde podría pasar Goku todos esos años, entrenando junto con Whis para perfeccionar el ultra instinto, y así abriendo camino para poder ver a Goku con ese traje de maestro ahora en Dragon Ball Super. Algo que si ocurriera y no sería el centro de atención daría paso a algo muy interesante con respecto a esta nueva saga, dejando varias posibilidades. Por ejemplo, mostrándonos una historia con Goku como el protagonista, y ver cómo es que este aprende a dominar el ultra instinto, convirtiéndose así en un maestro de artes marciales, ya sea junto con Vegeta o junto con Broly. Pero también dando la posibilidad para una historia con Vegeta como el eje central, dejando de lado por completo a Goku, y tal vez explorando ese viaje al planeta Vegeta del universo 6 que nos han prometido desde ya hace algunos años. Quien sabe, tal vez una historia más centrada en la Tierra, como lo veríamos en Super Hero, ya sea con Gohan o con Goten y Trunks como los principales. O quien sabe y se termine cumpliendo mi sueño, sobre una saga en el pasado, esta vez con Bardock como el protagonista de la historia, y no solo como una mención más. Aunque también pensando en el nuevo villano entre comillas de la saga, Freezer sigue por ahí demulando en el universo conquistando planetas, y aunque terminaríamos viendo a Freezer una vez más como el antagonista, también habrían muchas posibilidades que podrían ocurrir. Más que nada si es que una vez más podrían canonizar algo de las películas de Toei, o de Dragon Ball GT como Baby y el Super Saiyan 4 de los cuales se ha hablado desde ya hace un año atrás. Quien sabe, y se podría canonizar a Yanemba, o a otros personajes, o lo que sería muy interesante, por lo menos para mí, ver a un cooler canonizado, tal vez como ese aliado que mencionó Freezer buscaría en la película de Broly. Creo que esto es una baraja muy grande de opciones que podrían presentarse en este 2022 con respecto al manga de Super, y tal vez nos terminen sorprendiendo con algo nuevo, como lo han hecho con las dos últimas sagas del manga, y que esperemos mantengan el extraordinario nivel con el que nos han mantenido por estos tres largos años, y que no nos termine regresando a lo que había sido Dragon Ball Super antes de la saga de Moro. Ya veremos qué detalles podrían salir en los próximos meses con respecto a esta nueva saga del manga de Dragon Ball Super, que si me lo preguntan, espero y superen esa barrera del final de Dragon Ball, creo que sería lo mejor y lo más interesante. Pero bueno, dime tú qué opinas con respecto a esto, qué esperas de esta nueva saga, o mejor dicho, qué es lo que te gustaría ver, ya sea algo nuevo o algo canonizado para el manga de Super. Déjame tu comentario aquí abajo, que yo con gusto te leo. Si te gustó este video, me ayudarías mucho dejando un gran like y compartiéndolo para que más personas lo vean, así como suscribirte si no lo estás y activar la campanita para no perderte ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete!